Chicos, chicos. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, súper bien. Réquete, réquete, muy bien. ¡Hey! Muy bien, listo. Muchas gracias por ese saludo. Muy bien. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Sigo, voy a seguir admitiendo, ¿ya? Sigo admitiéndoles a los compañeritos y compañeritas. Buenos días, profesor Poli. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. ¿Listo, chicos? ¿Cómo les fue con el trabajo del texto? ¿Cómo les fue, chicos? Bien, profesor. Ya. A ver, veamos, veamos, veamos. ¿No tuvieron dificultad con alguna de las preguntas? Chicos. No, profesor. No, listo. Muy bien. No, profesor. Ya. Listo. Todo bien entonces con las preguntas del texto, ¿verdad? Ya. Profe. Ya, listo. Entonces, ahora sí, chicos. Vamos, vamos con el texto mismo. Este, vamos con el texto, ¿ya? Abre el texto en la página 83. Dígame, Joana, por favor, dígame. Eh, me puede decir que resaltaron ayer porque falta. A ver, chicos, ustedes ven en la página 83, ven ese enlace de la web. Ya. Sí, pero. Listo. A ver, ¿quién de ustedes me ayude a ingresar? A ver, quiero ver quién me ayuda a ingresar a ese enlace. A ver, rapidito, por favor. Entonces, chicos, en vista de que el internet está, está como, como que intermitente, cada uno de ustedes, luego va a ver el, el video, ¿ya? Luego va a ver el video. Entonces, estamos en la página 83. Y vamos a resaltar. Prácticas de la medicina ancestral indígena. Prácticas de la medicina ancestral indígena. Y me va a ayudar con la lectura. Jeremy. A ver, entonces, ahora, Carlos Briseño me ayuda con la lectura de lo que resaltamos. Profe, no le escucho muy bien, mi internet está bajísimo. Llego, profe, yo le llego. A ver, este, va a ayudarme con la lectura. Ariel, a ver, veamos si Ariel resaltó. Verá que se está grabando la clase, quienes están participando, quienes no participan. A ver, este, Helen, ayúdeme con la lectura, por favor. Profe, prácticas de la medicina ancestral indígena. Los indígenas, desde tiempos milenarios, practican sus formas de curar las enfermedades basándose en el diálogo con el enfermo. Este diálogo les permite tener un diagnóstico del origen de su enfermedad. La identificación de los síntomas lleva al curandero a tomar una decisión sobre el método de tratamiento a seguir. Ya. Ahora, chicos, cuando nosotros nos vamos donde el médico, ¿ha cambiado esa situación del diálogo o es el mismo? Cambió. ¿Cómo cambió? A ver, veamos, ¿cómo cambió? Síguenos. Síguenos, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos vamos al médico, ¿qué es lo que nos hace el médico? Primerito, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace preguntas, ¿no es cierto? Para saber cómo se siente, cuáles son los síntomas, nos toman los signos vitales. Entonces, aquí los curanderos de los antepasados también preguntaban qué es lo que se sentían, por qué vienen, qué es lo que les duele. Y entonces, ahí ellos, con ese tipo de preguntas, verificaban y daban un diagnóstico para que se curen los indígenas. Ahí, antes, en los antepasados, no había los hospitales y las parteras hacían dar la luz. Vean. Las medicinas que están ahora en este tiempo. Claro, ahí sí ha cambiado, vean, ha cambiado muchísimo. Porque las plantas a nosotros nos sirven solamente para aliviar algunas dolencias, pero no nos curan. No nos va a curar. La medicina, los medicamentos, los químicos, las pastillas, eso es lo que nos va a curar. ¿Alguna pregunta, chicos, o alguna curiosidad que ustedes tengan? No. Ya. Entonces, saque su cuadernito y hacemos el organizador de este momentito que es lo que acabamos de resaltar. Hacemos este momentito el organizador. De lo que acabamos de resaltar y va a pegar ese cromito, ya. Va a pegar ese cromito rapidito porque luego tenemos que seguir en el texto. ¿Cuál croma, profe? El que está en el organizador de las plantitas ahí. El que está en el texto, perdón. El que está en el texto de la página que acabamos de resaltar. Chicos, entonces, no se olvide de completarme los trabajos a los estudiantes que les nombramos, que les nombré. Ahora, tampoco se vaya a olvidar que ya desde la próxima semana empiezo a calificar el portafolio. Suba, por favor, todo lo que trabajamos en el libro y todo lo que trabajamos en el cuaderno de la unidad número 3 al portafolio, que ya empiezo a calificar. ¿Qué? Alceme en el cuadernito. Eso, muy bien. Mateo, buen año. ¿Me puede repetir lo que dijo? Atapuma, Helen, Jesús, Ariel, Scarlett, Keylan, Alejandro. Muy bien, chicos. Me falta de Cintia, me falta de Lady. Muy bien, Dustin, me falta de Jeremy. No, no puede repetir lo que dijo, se me está entrecortando. Que les estoy revisando el organizador. Están poniendo los compañeritos del organizador. Ya solamente les faltaría pegar el cromito, ¿no es cierto? Solamente les falta pegar el cromo. Listo, muy bien, chicos, muy bien. Va a hacer en otra hojita. Deje el espacio para que pegue el cromito. Después me repite. Ya. Lo que resaltamos. Las plantas medicinales más usadas. Las plantas usadas en la medicina acetal varían según su uso. Entonces, chicos, en una hojita nuevita, en la siguiente hoja, usted va a escribir lo que resaltamos ahorita. Tres cositas, tres liñitas, nada más. Escriba y ahí yo le dicto qué es lo que va a hacer. Con esfero color de rojo. Es una tarea, profe. Sí, realizar, ¿dónde ponemos la tarea, profe? Ahícito, abajito de donde que copió de la medicina ancestral, del cuadrito último. Realizar una lista, realizar una lista de cinco plantas medicinales usadas en casa. Es casi como la del texto, la dos, pero en vez de los indígenas en casa. Claro, muy bien, muy bien. Realizar una lista de cinco plantas medicinales utilizadas en casa. Ya. Cada una con su utilidad. Cada una con su utilidad. ¿Listo? ¿Puedo repetir de nuevo, por favor? Le repito. Realizar una lista de cinco plantas medicinales. Realizar una lista de cinco plantas medicinales utilizadas en casa. Utilizadas en casa. Cada una con su utilidad. Cada una con su utilidad. ¿Alguna pregunta, chicos? Respecto a la tarea, ¿alguna preguntita? No, profe. No, profe. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, no se olvide, por favor, de subirme las tareas. No se olvide de ya estar enviando al... Profe, tengo una pregunta, Maite Andrade. Ya dígame, Maite. ¿Cuál gráfico pegamos de las plantas medicinales más usadas, por favor? De las que usted vaya a hacer la lista. Si hace una... Si hace de las manzan... De la manzanilla, del orégano. ¿Ves? Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Ya. No se olvide de alistar el TIN y también para el día viernes, ¿no? Que le reviso ya el TIN. ¿Listo, chicos? Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Profe, yo el TIN y no voy a el martes. Listo, chicos. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. No se olvide de enviarme las tareas. ¿Listo, chicos? Nos vemos mañana. Cuídense mucho, profe, que tengan un buen día. Profe, yo, profe.